Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaland, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Getrix, chicos, y vamos a obviamente seguir explorando nuestra pequeña aventura, y queremos, no sé si sacar todos los libros, porque la verdad que la capacidad no nos va a dar para sacar todo, por lo menos todos los libros, así que vamos a ir en busca de lo más importante, después vamos a revisar el otro cuarto, la verdad, por ahora no lo voy a hacer, porque prefiero irme por lo que ya sé que hay, en el episodio anterior hemos matado al mago, y nos ha soltado algunas cositas que creo que para mí lo más interesante fue los diamantes, no sé si a lo mejor estoy equivocado y probablemente las esencias tengan alguna utilidad mejor, no sé todavía, no conozco mucho el tema de los materiales que podrían ser útiles, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este episodio Entonces eso creo que no nos va a servir mucho Entonces debería traer una pala, probablemente, y no la traje, o sea, no una pala, una hacha y no la traje Hubiera sido más eficiente que esto, pero bueno Lo que pasa es que tenemos que llegar a los otros cofres y para llegar a los otros cofres tenemos que romper esto o crear pilares Pero que no traje, porque ya los gasté en hacer el puente En el episodio anterior Si no me equivoco, aquí hay más Más cosas Wow, comida, 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 comida y armaduras Y cosas realmente geniales Ok Yo no sé si esto es utilizable Si es utilizable Miren ustedes, qué interesante este hallazgo, la verdad, ¿no? Y aún nos faltan dos cofres, o sea, cuatro cofres, mejor dicho Porque ya revisamos ese, ya revisamos ese Ah, miren, no necesitamos subir, así que probablemente sea mejor Un scroll desk para escapar, o sea Y más diamantes y más cosas, o sea Realmente voy a dejar, fíjense esto, Liren Engot Qué interesante Un gancho, eso también es muy interesante Y hemos dejado algunas cosas ahí Que probablemente sea bueno Miren esto, esto es muy interesante Los ojos de Ender Eso Eso, eso, por lo menos sí Es muy interesante Entonces, bueno, ya estamos full nuevamente Y tenemos que volver a la casa, la verdad Porque Queremos venir por lo que sobra, ¿no? Obviamente queremos venir por lo que sobra Yo no sé De qué puede servir, la verdad Veamos un rato esto De qué podría servir Por ejemplo esto Win 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 Essence Esto Ok Fíjense Flechas Un staff Ok, de magia Y eso es lo que podríamos hacer con Con eso Esto acá se llama Living Metal Iron Entonces Living Metal Iron Y fíjense Interesante, ¿no? Esto yo creo que es lo más interesante Que puedes hacer Wow Ok Muy interesante Un escudo Una espada Un pantalón O sea, ese material es Realmente Increíble Así que tenemos solamente dos Entonces yo La verdad que seguiría explorando Pero sí me gustaría En cierto modo Encontrarla Y encontrar Para hacer una mesa O sea, una Para poder encantar Chicos La verdad En serio Sacar Enderstone O sea Probablemente Creo que sea Lo mejor que podríamos hacer Para poder Aprovechar al máximo Todo Nuestraamos un montón De cosas Y no alcanzamos A crear Todo Así que voy a correr Rápidamente Interesante La verdad Se pueden hacer Maravillosas cosas Con eso Entonces Esto es Papa Entonces No queremos morir Acá adentro Obviamente Así que Vamos a matar Este tipo Y voy a Cosechar Estas papas También Y volver a Plantarlas ¿Dónde deben ser Plantadas? Probablemente Abajo Hayan Más Frutas Definitivamente Probablemente Eso sea Lo que Este sucediendo ¿No? Ese gancho Me interesa Vamos a probarlo Sinceramente Sinceramente Todo esto Es realmente Súper útil Y comida Y comida Tengo muchísima O sea Ya La verdad Que Ya hemos sacado Muchísimo De todo Tengo esas cosas De ahí Que aún no las Utilizo Esto no Tengo eso Tengo eso Tendría que ordenarme Como un poco La verdad Y Dejar Lo que realmente Es importante Y probablemente Llevar No sé Si sea Muy útil En este momento Bueno No sé Si sea Muy útil Acá Tengo Material Que está Como En los dos Lugares ¿No? Entonces Este gancho Me parece Un poco Interesante No sé Si Ok Sirve Sirve Chicos Sirve Muy útil Muy muy útil O sea Bueno Este gancho Si es muy útil La comida La voy a llevar Y eso es lo que tengo Prácticamente Voy a llevar Solamente una bota Yo creo Y nada más Es como lo único Que voy a llevar O sea La verdad Que Después Me voy a encargar De De Fíjense O sea Por lo menos Me puede servir Para escalar O por ejemplo Si estoy En la mina Y quiero llegar A un mineral Por decirlo así Me puede servir Muchísimo O para avanzar Simple y llanamente Pero Tengo que acostumbrar A usarlo Porque Tienes que hacer Clic Para soltarte O sea Por ejemplo En este caso Yo por ejemplo Quiero llegar Allá más rápido Definitivamente No Y a lo mejor Tal vez Este gancho Podría ayudarnos A llegar Más rápido Y nos va a ayudar No tiene No tiene un gran Alcance Porque no lo tiene Pero Es útil Entonces es Bastante útil Les voy a correr Rápidamente A buscar Lo que nos falta Ya Y luego Voy a seguir Investigando El otro pedazo Que nos falta También Y vamos a dejar Estas bibliotecas Aquí La verdad Que no Por ahora No nos sirve Seguir sacando Bibliotecas Porque al final De que podría servir Tenían todas las bibliotecas Que hay Demasiadas Así que Probablemente Por ahora No No creo que sea Muy interesante Tener Más bibliotecas Tenemos otro gancho Tenemos los ojos De Ender Obviamente Que son Muy Muy Importantes Si tenemos El disco Esas cosas Tal vez No sean Lo más Importante Que hay Eso Eso Voy a llevarme Estos cofres Igual En algún momento Los voy a utilizar O sea Como por ahora Igual ya me estoy yendo No Probablemente No No sea bueno Dejar esto acá No Lo voy a llevar Igual Entonces Me estoy llevando Los leaders Me estoy llevando Los cofres Que les puedo dar Una utilidad Diferente ¿No? Por lo menos A mí me van a servir Si no Los guardo Y ya los utilizo Cuando los necesite Así que vamos A sacar esto Acá No sé Si queda Del otro lado Algo más Que ver Vamos a tener Que ir a ver A lo mejor Ni siquiera Queda algo Que ver Y Estamos bien Entonces Vamos a ver Va a comerme Una de estas Papitas Y Filetón Y arriba Vitelarañas Si Vitelarañas Saben lo correcto Entonces aquí Ya no hay nada Que ver Por lo menos Utilice un montón De Antorchas Y no Ah miren Hay una subida Ok O sea Me estaba un poco Iquivocando Pareciera Parece Que si Hay más Que ver O sea Pareciera Que si Hay más Que ver Y más Que recoger Veamos Que es Lo que va a pasar Acá arriba No sé La verdad Aún estamos Un poquito Con menos Información La verdad De lo que esperamos Y Veamos Si es Que hay Alguna Palanca O algún Truco Por el estilo Acá hay Lava Eso es Interesante No la voy a sacar Porque No Y acá Hay un Hay un Creador de Creeds Un Spawner Y Voy a Meterme Por acá Pero Quiero Poner Probablemente Algunas Luces Por aquí Para ver Que es Lo que Tengo Y no Quedarme Ciego Entonces Vamos a Arriba Hay más Pareciera Entonces Acá Hay un Arizón Vamos a Matarlo Y Parece Que No hay Nada Interesante O sea Simple y Realmente Es una Torre Un poco Más Alta Pero Nada Más Que Nos Podría Interesar Por lo Menos Acá Probablemente Esto De Acá Sea Interesante Por la Experiencia Nada Más Pero Nada Más Esos Son Los Spawners Que Van A Quedar Que No No Tienen Importancia Yo No Sé Si Realmente Sea Útil Sacar Esa Lava De Ahí La Verdad Que No Creo Vamos A Dejarla Ahí Vamos A Volver Vamos A Bajar Y No Hay Mayor Ciencia Acá Pero Veo Debe Hacer Camino Veo Varias Cosas Hacer Camino La Verdad Que Están Los Teleports Que Son Una De Las Cosas Que Me Intrigan Por Decirlo Así Y Aparte De Eso Están Esta Esta Especie De De Veamos Vamos A Subir Ok Yo No Sé Si Podré Subir Vamos A A Quedarnos Clavados Ahí Tal Vez Puedo Subir No Estoy Seguro No Se Si Pueda Subir Tal Vez Pareciera Que Si Voy a Poder Subir No Estoy Seguro No 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 Espec Espec Mala Idea Una Mala Idea Chicos Una Pésima Idea Entonces Voy a Correr Porque No Quiero Que Me Agarren Fue Una Pésima Idea Morí Perdi Mis Cosas Y Un Ender Yo Voy a Querer Volver Obviamente A Buscar Todo De Nuevo Chicos Ya Estoy Con El Tiempo Así Que Lo Voy Dejar Hasta Acá Ya En El Próximo episodio Yo Voy A Tenido Voy A Recogido Mis Cosas La Verdad No Voy A Mostrar Cómo Las Recojo Porque Ya Saben Que Tengo Que Ir Hasta El Sitio Y Buscarla No Hay Otra Alternativa Ya Saben Chicos Suscríbanse Por Favor Déjenme Like Comenten Bajo El Video Y Ya Los Vería Un Próximo Episodio De Getrix Chicos Espero Obviamente No Ser Tan Aventurero La Próxima Vez Y No Intentar Escalar Una Muralla Siendo Que La Pude Haber Evitado Y Pude Haber Caminado Probablemente Probablemente Me hubiera Demorado Un poco Más Pero Tal Vez No Hubiera Muerto Entonces Voy a Intentar Llegar No Creo Que Alcance Ahora La Verdad Ya Estamos Con El Tiempo Así Que Nada Chicos Eso Va Ser Cuídense Los veo Proto